¿Pudo reunirse Luis Rey con sus hijos Luis Miguel y Alejandro antes de morir y reconciliarse con ellos? Su hermano Mario Vicente Gallego, hoy también fallecido, narró en 2004 a este programa el momento en el que según él, los hermanos Gallego Basteri acudieron a ver a su padre, quien ya se encontraba en pleno lecho de muerte. No obstante que en Luis Miguel la serie se muestra que cuando el cantante es informado que su papá agoniza en España reacciona indolente. En plan de padrazo y queriendo mandar él, pues es lógico en la edad, mandando él y haciendo con un corazón así de grande y se empezó a llorar, se hincaron los dos de rodillas y se gritaban llorando los dos. ¿Los hermanos? Los dos hermanos. Ya Luis no podía hablar, Luis Rey. Luis no, Luis, yo creo que sentía porque los que están en coma me he enterado que siente, entonces le salió dos lágrimas de sangre a mi hermano Luis y a las dos horas murió. Mario Vicente Gallego también reveló las causas de la muerte de Luis Rey, ocurrida el 9 de diciembre de 1992. Fue por hipoxia como afirmó su esposa Rosa Barbarito. Sorpréndase porque según Mario Vicente fue a causa de una sobredosis de drogas. A mí me llamó el doctor aparte, pero como tiene harta hecho ceniza y ya he hecho ceniza, no puedo hacer nada. Me dijo que le habían encontrado cocaína en la sangre y le había encontrado al vitúrico en la sangre a mi hermano. Entonces yo le dije al doctor Zapatería y le dije al doctor porque no le hacemos a la autopsia, entonces eso lo dije a mi sobrino. Mi sobrino me dijo que no tenía tiempo, que tenía que irse para Brasil, de que cuando entró allí dice que tenía alcohol en la sangre, barbitúrico y cocaína en la sangre. Y no dijeron nada, entonces después al día siguiente dijeron que había tenido un virus hospitalario, se llamaba regionela. Hipoxia. Hipoxia es que le decía fisia en el médico, en doctorado. Pero, ¿cómo era la relación de Luis Rey y Luis Miguel según Vicente? ¿Y es cierto que Luisito indujo a su hijo a consumir drogas? No, no, Luis Miguel nunca le contestó a su padre, el respeto que le tenía era algo grande. Su padre sí le gritaba a él y le ponía en ridículo en cualquier parte. Y al ser levantaba de la mesa y no le deseaba. Se habla de que la adicción a la droga, a la cocaína de Luis Miguel en un periodo también que la tuvo, fue influenciado por el padre, ¿es así? Seguramente lo vio alguna vez, pero el padre nunca le dijo que la tomaran y le dijo que... yo que yo sepa nunca se la vio a su padre. Si lo hizo, lo hizo por su cuenta, pero no... su padre nunca se metió en eso. Luis Miguel era adicto a la cocaína también. No lo sé, eso sí, no que no sé, no te lo puedo decir. Nunca lo vi. ¿Nunca lo vio? Yo nunca vi a mi sobrino de darse ningún pase ni estar metido en la droga. En la siguiente entrega, Mario Vicente Gallego dedica los últimos años de su vida a demandar a Luis Miguel, exigiendo el pago de millones de dólares como compensación por sus servicios. Gracias. 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 Gracias.